Dicen de mí que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto ¿Deseas publicar tu propio libro? En letranovel.com te ofrecemos desde el diseño, impresión, lanzamiento y marketing de tu libro Además, corrección de ortografía, estilo y puntuación Registro de un número ISBN Creación de una página web Y envío de ejemplares a las principales bibliotecas de Suecia y a tu país de origen Letranovel.com Cumpliendo sueños